Cinco meses después del accidente que casi le cuesta la vida a Tiago, de la alcaldesa de Lima solo tuvieron un gesto. Lo que le ha llegado a Tiago es un órgano ya de juguete y una lonchera, lleno de galletas. Mientras en la zona del acantilado de donde cayó la piedra que pudo matar al pequeño, este panel de la Municipalidad de Lima, algo más costoso que los obsequios, anuncia obras. Pero la principal, la salud del pequeño, está abandonada. La Municipalidad de Lima debería asumir también el tema de Tiago. Si están poniendo la geomaya es porque supone que es bajo su jurisdicción. Pese a la complejidad de su condición y la escasa atención, el niño avanza a pasos agigantados con sus terapias. Aún le faltan operaciones, pero sigue adelante. Ahorita lo necesario es las terapias, las operaciones que se le vienen y el tema de alimentación. A nuestra llegada, la Presidenta de Sisol dejaba la casa. Además de unas latas con dinero de una colecta y pañales, trajo el mensaje de Susana Villarán. ¿En esta ocasión va a venir la alcaldesa? ¿Va a hacer algo la alcaldesa de Lima? Bueno, yo traigo el saludo de la alcaldesa. Pero no es el único caso. Esa luz tampoco ha cumplido su parte pese a que el niño es asegurado. Estoy hablando de la llamada de la doctora Bafío. Solo el municipio de Miraflores ha asumido responsabilidad en la recuperación de Tiago. Están cubriendo una parte de Tiago que es dispensable, que es la terapias. Por ello, los padres del menor anunciaron que demandarán a la Municipalidad de Lima por el daño causado. Antes del 30 de este mes para poder llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Lima. Si no, la denuncia se formula y ya ingresa. Hizo un llamado a Susana Villarán. Antes de que se preocupe en el tema político, que se preocupe un poco más por los temas de lo que le pasa, los accidentes, esas cosas, por temas de negligencia. Mientras en el circuito de playas los paneles hablan de decisiones y resultados. En casa de Tiago esperan que la comuna tome decisiones y este angelito encuentre resultados.